Música Bueno, me dice Indira Suero, periodista, que pasa justo en este momento, 27 de febrero, esquina Lincoln, que hay un incendio en el boulevard de la avenida 27 de febrero, ahí que está en la Lincoln, este boulevard, ahí hay muy pocas cosas realmente, es una estructura muy precaria, si se quiere, yo recuerdo cuando hicieron eso, una de las cosas que podríamos hacer es revisar los archivos de los costos que tuvo esa área, ahí pusieron algunas obras artísticas que yo he visto como que se han deteriorado y algunas ya ni siquiera existen, pero el boulevard tiene incluso una dirección donde trabaja gente, eso tenía una nómina, el boulevard de la 27 de febrero, yo no sé cómo seguirá ahora, ahí realmente es pleno sol, ahí se supone que se iban a hacer encuentros, se decía que podía ser en el centro de la ciudad, que la gente podía como pasearlo, pero eso está en el centro de dos avenidas de mucho tránsito, entonces está el cuerpo de bomberos, hay gente ahí, hay mucho humo, el que pasa por la zona, así que no sé qué pudo haberse, porque ahí hay como unas casetas que también quizá la llenaron de cosas, hay, pero ahí no vive una gente, digamos, no se supone, porque había gente que como que pernoctaba ahí, entonces a esta hora el tránsito puede que se vea afectado en Santo Domingo en ese punto específicamente, ojalá eso se dignificara, porque ese espacio ahí, que tenía obras de artistas importantes, pero que se deteriora, eso es un problema en nuestra ciudad, por ejemplo, obras artísticas en la calle, que se van deteriorando, uno va a México, y miren, hay zonas donde hay obras que, esculpidas ahí, lo que fuese, y usted no puede ni tirar fotografías para que no le dañen, si le permiten tiene que cuidar, que el flash, que no sé qué, cuidando la ciudad, entonces aquí tenemos tantos problemas con eso, pero eso ahí se ve un poco deteriorado, pero dicen, yo la verdad, que será un incendio, por la cantidad de humo habría que apreciar a ver qué exactamente pasó, no tenemos más información, vamos a procurarla, pero eso ocurre a esta hora, y si pueden evitar esta zona, lo que estén escuchando, subidos en sus vehículos, eviten la zona, pues pueden evitarla. Yo he compartido tres fotografías con nuestra dirección acá, tres fotografías, en dos de ellas aparece un hombre, y en una de ellas aparece profundamente preocupado, angustiado, con la mano en la cara, son aquellas fotografías iniciales del año 2011. En la imagen tenemos a un hombre que ya murió, según los datos que ha publicado la prensa ahora, el señor Rafael González Álvarez. Rafael González Álvarez fue acusado y condenado en el año 2011, era el mes de noviembre del 2011, mírenlo ahí, la desesperación que llevaba, acusado de matar a Guillermo Moncada Ibar. Ese fue un hecho muy duro, eso fue un parqueo, por la discusión, por un parqueo en el edificio Siomar, en la calle Filomena Gómez de Cova, en el sector Cerrayez. Y eso cuando él lo llevaba, él se puso la mano en la cara, tenía una desesperación porque él acababa de matar. Había matado a Guillermo Moncada Ibar. Ese hombre que estaba en pantalla falleció ahora, digamos, todos estos años, nueve años después. Esa era la víctima, Guillermo Moncada. En ese momento se dijo que el incidente se produjo después que una hermana de la víctima sostuvo un forcejeo con el homicida porque un visitante de la mujer había ocupado el parqueo de su propiedad. Es decir, un visitante de ella había ocupado el parqueo del que ultimó. Moncada Ibar fue atacado a tiros tan pronto, intervino en la discusión entre su hermana y González Álvarez, quien fue detenido cuando cometió el hecho. Yo recuerdo perfectamente ese hecho, yo no sé si usted lo recuerda, eso fue titular, usted lo recuerda. Hay gente que lo recuerda, a ver si la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana lo recuerda. Eso fue titular en casi todos los periódicos de ese asesinato. Yo recuerdo que fueron donde nosotros, yo trabajaba en la televisión ya, y fueron personas familiares del fallecido y familiares del victimario. Ambos decían tener la razón. Rafael Emilio González Álvarez, él dijo que no se arrepentía después, él le dio 12 balazos a Moncada por la discusión, dijo que simplemente defendió su vida en ese momento. Lo condenaron a 18 años por homicidio contra Moncada Ibar. Ese hecho ocurrió en noviembre del 2011. Déjame ver, pasarían en el 21 ya 10 años, 13 años, 13 años, y fue 18, faltaba. Murió, dice que hubo un paro fulminante y le llevaron a una clínica, y murió, esto fue en el ensanche de Cerrelles. Dice, yo no me puedo arrepentir, porque si yo no hubiera dicho eso, él me hubiera matado a mí, entonces yo no puedo arrepentirme, yo he pedido perdón al Señor porque soy cristiano, pero no me puedo arrepentir de eso. Y la sentencia creí en ese momento que era irracional. Entonces, y murió Moncada. Miren, cuando uno ve esos casos, porque en ese momento eso se hizo, eso se arregló viral para la época, era viral, no teníamos las redes sociales como estamos ahora, tan ágiles y tan en manos de la gente, pero ese fue un hecho que cobró titulares, todo el mundo hablaba de eso, y todo el mundo decía de lo improcedente que es, por ejemplo, matarse por un parqueo, y aquí ha pasado varias veces. Lo que uno no sabe nunca es el fin, entonces cuando pasan estas cosas, ese día muere uno y al final muere el otro. No hay nada más triste que usted, que nunca ha sido de prisión, porque hay gente que vive para las prisiones. Yo fui un día a una cárcel con un juez de ejecución de la pena, y el juez le dijo, hola fulano, ¿cómo estás? Dice, bien magistrado, pero ¿y qué pasó de nuevo porque tú habías tenido la libertad? Bueno magistrado, usted sabe otro error. Y me dice él, ese ha estado parado como cinco o seis veces, hay gente que pierde la familia y todo, y la cárcel es su mundo, o sea, ahí come, vive, hace negocios, todo. Pero hay gente que tiene una vida profesional, ellos eran profesionales, tiene una familia, tiene un entorno, y usted sabe lo que es desgraciar su vida por un parqueo. Al final, yo no sé quién tiene, la razón en ese caso poco importa, miren eso, en ese momento me decía la familia de uno, no, lo que pasa es que nuestra seguridad estaba en riesgo, y los otros no, nosotros teníamos que defendernos, y todo el mundo parecía defender su razón, pero no importa, abandone la razón, abandone la razón, imagínense, murió uno ese día, y el señor, llegó, este señor llegó a morir en la cárcel, sin poder salir. Entonces yo simplemente quiero recordarlo, porque este tipo de acontecimientos y de cosas, como ya han pasado tantos años, sencillamente pasan, porque los hechos ocurren, y usted no le da seguimiento, nadie sabe por ejemplo, cómo terminó, cómo terminaron los asesinos, se me ocurre, de Darío Gómez. Bueno, uno de ellos lo mataron en la cárcel, muchacho jovencito, Carlos Collares, pero después no supimos más nada, pero Domingo, que le decían el mago, ustedes recuerdan que hablaba, era muy expresivo, muy elocuente, nosotros salimos a patrullar, busque a nuestra directora, busque una foto, usted busca, Domingo el mago, Darío Gómez, que de una vez le va a aparecer ese sujeto, miren señores, a mí me mandaron un video de ese hombre, antes de morir, porque murió, que tenía como tuberculosis, en los huesos, él decía en Domingo, y él estaba así, no podía, Domingo, en la cárcel, murió en los huesos, murió en silencio, nadie se enteró, y sufrió mucho, fue una muerte horrible, o sea, y ese sujeto, cuando llegó ese día, del caso Darío Gómez, que lo presentaron en la televisión, él decía, no, yo puedo, nosotros, andábamos patrullando, y llegamos a esa casa, y usted lo veía, el tigraje, la vida, al final, la vida les golpea tan duro, esos que son de que de tigres, que es ese tigraje, y que va, que ese es un caso diferente a este, a la naturaleza, pero me refiero a eso, de tener esa consistencia, no sé si encontró la, la fotografía de Domingo, si no, yo se la busco ahora, y yo se la comparto, para que ustedes se recuerden, pero cualquiera puede verlo, ese era el caso, del senador, de Dajabón, Darío Gómez, que yo ahora, en estos días, buscando en mis archivos, de prensa, encontré una entrevista, que le había hecho, en los días previos, entonces, ese caso, nosotros sabemos como terminó, hay casos que uno no sabe, como termina, pero generalmente, esos casos no terminan bien, porque si tú terminas en una cárcel, esa es la posibilidad, que entres, pero hay que ver entre que entres, y que salgas, entonces la gente dice, ah no, yo voy, es un hombre, pecho, y lo que pasa con las cárceles, es duro, él tuvo una falla cardíaca, la llevaron a la clínica, el señor Moncada, porque el señor Moncada, perdón, al señor Álvarez, Moncada es el muerto, que fue, que murió, este fin de semana, se conoció su deceso, después de todos estos años, preso, por el asesinato, de un hombre, por un pleito de parqueo, o sea, tenían un pleito de parqueo, sencillamente, él la emprendió, y la cara de desesperación, que él mostraba en la fotografía, que comenzamos, cuando lo llevan, que lo están llevando, a conocerle las medidas, de coerción, en ese momento, eso fue, yo recuerdo, eso fue viral, totalmente, al final, usted dice, ¿qué pasó? la vida le costó, tenemos, cantidades de casos, que pasan así, de hecho, en una oportunidad, que fui, los lunes, se reúne la comisión, de seguridad, en este país, y decían, que la mayor parte, de los casos, que tenemos de violencia, están asociados, uno, a los feminicidios, dos, asuntos de esa naturaleza, un parqueo, un agua, un solar, el otro día, vino a verme una joven, que hay un vecino, que le quiere robar, un pedazo de, del patio de ella, el vecino le dijo, que si denuncia, la va a matar, entonces, cuando usted ve, eso, toda la gente, tiene que mudarse, otro caso, de una gente, que vinieron ahí, que la señora, va a tener que mudarse, por un problema, de ese tipo, sobre todo, si son mujeres, que abusan de ella, pero la gente, que está dispuesta, a eso, entonces, al final, no tiene razón nadie, porque todo el mundo, perdió, dos familias destrozadas, un hombre, que murió hace tiempo, el otro, que murió ahora, eso termina en muerte, eso no termina, en nada bueno, tristísimo, así que, ya lo saben ustedes, en el caso, del señor, ustedes ponen, Guillermo Moncada, y le aparece todo de él, le aparecen las historias, le aparece, cómo fue ese caso, y ponen, la persona que le ultimó, las razones que dijo, cómo se cubrió, la prensa estaba todos los días, al final, ya ni siquiera, una pequeña nota, hay para ellos, mueren, en total silencio, olvidados, por todo el mundo, yo voy a ir a una pausa, brevísima, cuando regresemos, tenemos más, también he estado mirando, el caso de los jóvenes, que asaltaron, y que mataron a una niña, ellos no salieron a matar a la niña, obviamente, pero el que sale a robar, está dispuesto a matar, lo que sea, porque a defenderse, a quitarlo ajeno, hacemos el cambio. do documento,